Don Lucho Perrucho Para mi chava, échale chava, mire que sabor, y para el papi, no se ponga celoso papi Cumbia Ándale para el Fede, ahí están Juan Natos Con permiso Para la gente de Temoaya, allá nos vemos en enero Qué bonito Tajo, 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 sabor Échale Dayana, motívate, motívate, motívate Yo tengo una serrana que es surprising échale a mi chuki Chuqui sabroso Yo tengo una serrana que es la serranita mía Yo tengo una serrana que es la serranita mía Excalibur, siempre presente. Don Lucho Perrucho. Para la gente que está tomando Black and White, que va, Valor. ¿Cómo dice? Los pollitos empujan. Mañana apoyando al padrino. La sensación que en él. La serrana que estás. Ella es padrino. La sensación que en él. Cuando vamos al baile lleno para de bailar. Cuando vamos al baile lleno para de bailar. Cuando vamos al baile lleno para de bailar. ¿Quién es el tema? Chévere, qué chévere. Para mis ahijados, para todos los ojos. Y la princesita Sperdy. Lalo, su amor, Bonnie. Fanny. Cuantitados Forever. César. ¡Vamos! Échale a DJ, Bolón. Ya está crudo el güey. Ya está crudo el güey. ¡Nandito! Mándale un saludo a la panadería, Nandito. Para la mejor organización de Toluca. Los nietos de Toluca. Hoy siempre con quién. Don Lucho Perrucho. Don Lucho Perrucho. Dinastía Flores. Don Luka. Dale duro, Nandito. Dale duro. Un receto. Y de Miguel Martínez. Un, dos, tres, 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 tres. Lucho, lucho. Vez, va, 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 va. Ocho a mis personas. Ocho a mis personas. ¡Van, van, 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 van! Y la panadería al regalo San Francisco Chilacalpa Saratona Caguayo ¡Ah! Unos niños guayas Unos niños guayas Yo tengo una serrana que es la serranita mía ¡A mira tú, Miguel Aso! Unos niños guayas Vamos, vamos al baile y ya no queda de bailar Vamos, vamos al baile y ya no para de bailar Vamos, vamos al baile y ya no para de bailar Vamos, vamos al baile y ya no para de bailar Para Calígula ¿O para quién, güey? Oye, pero qué sabor, eh Échale sabón, échale sabón Don Lucho Perrucho La bandota San Miguel Alboloyán Alboloyán de Juárez Esos vantos locos Niños chapaón Panchos Locos Princesitas Espermí Y los cotizados forever Tropiendo madres Lucho Perrucho Lucho Perrucho Lalo, Lalo, Efraín Money, Money, Johnny Esperta Dímelo con hueva Dímelo con hueva Mister Ruzón ¿Dónde está Panchito? ¿Cómo baila, Panchito? Panadería, regalo Oye, ¿y cómo hacen las donas, Panchito? Ja, ja, ja ¿Y los bizcochos? Au En el ombligo, ¿no? Viva Paralisa Viva Paralisa Vimos tu carro pasar Y tu sonido al mar Y esta noche Nos tenemos que reportar Dos, mis ahijados Lucho Maniático Panadería, regalo Chavitos del pateón Dímelo con hueva El Peque, Orlando Francisco El Perga La 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 Pura luchonera Una luchonera Mándame mis saludos Panadería, regalo Panadería Canzapán Mari Mariana El pate de Orlando Mi señor Un perrazo, Orlando Un perrazo Para mi canal que está grabando videos de otro lado Mi señor Pueva 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 Miren que estamos Para la gente de Excalibur Echen Excalibur Porque somos como las estrellas Únicas y originales Princesitas Spermi Yo tengo una serrana Pani Y Moni ¿Quién es quién? Serrana ¿Quién es Pani? Yo tengo una serrana ¿Y Moni? Manita mía Hola Manita mía Cuando vamos al baile Ya no para de bailar Unos niños van Unos niños van Para de bailar Sabón, sabón, sabón Y ya no para de bailar Bailar La padrina un bandida Los nietos de Toluca Sí señor Dale duro Luchito Dale duro Luchito Porque te conocí en diciembre Y te hablé En febrero Y a ti Yasmin Te entregué mi corazón 14 de febrero Va tu pequeño Roberto Organización Angelitos de la noche Se va Pues Madrid Locos Publicidades del Gordas Disco Zunduri Inevalables Angelitos nativos Para el Dicha Eseviche Trifón El Homs Para Lolenita Salvatus Zacatipas ¿Hoy con quién? Con Lucho Perrucho Con Lucho Perrucho Amor sabroso Samurai Dale duro Miguelón Dale duro Miguelón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ya va Para la bandota que nos viene Lucho Benef Defe Kart habe �